Bienvenidos a una nueva edición de Ragnaplay, yo soy Tyler y hoy quiero hablarte de un cross de Sonic Blow específicamente para farmear. Ya estamos acostumbrados a los cross de Sonic Blow que vemos siempre en Battleground o inclusive cuidando el Imperium en la UAE, pero muy poco se ha hablado de un cross para farmear. Te voy a mostrar los stats que utilizo y luego pasaremos con el equipo. Como siempre, trato de cuadrar en múltiplos de 10 la Strange, la Aji, simplemente le di un poco para que tenga más fle, porque vamos a matar mob que pega duro, y la Dex en 70 porque estoy acostumbrado a matar el Amon Ra con un cross. Ya luego les contaré. En el equipo utilizo el equipo más económico posible. Una marionette doll que te da uno de Strange con una Bamber Card. Nuestros sunglasses con Bamber Card. La acostumbrada Gangster Scarf. Y acá puede variar mucho. Puedes utilizar el Bomb Plate con Porcelio que utilicé en el vídeo anterior. Si no lo viste, te lo dejo acá arriba. Pero yo quise hacerlo de una manera más sencilla, ya que al entrar en Crimson te dan unas medallas con las cuales te puedes comprar el set de Battleground. Entonces, con ese set vamos a comprar dos cosas. O bueno, tres. Ya luego les hablaré del Qatar. Puedes comprar el Assassin Rob, que te da un poco más de HP, un poco de Magic Defense. Y bueno, esto, si vamos a matar The Mewman, si no, no nos sirve de nada la reducción. Pero la utilicé con una Porcelio. Luego, también en el paquete de Bienvenida te dan una Wall Scarf. Yo tengo una más siete y le equipé una Raidric para disminuir un poco el daño neutral que nos hagan directamente. Luego mi tan nombrado combo de daño. La Blooded con una Shackles y la Medalla Honor, que también la puedes comprar con Medallas de Battleground. Que te da 5% de ataque, 10 más de Flea, 300 de HP, 80 más de SP y te da chance de envenenar a tu enemigo. Que ya de por sí al Cross no le falta chance de envenenar porque tiene muchas skills para eso. Bueno, hoy no voy a utilizar consumibles porque el mayor consumible y el más caro y el más difícil de conseguir es este objeto que está acá. Muchos saben para qué se utiliza, pero yo les voy a hablar hoy del Enchant Deadly Potion. Utiliza la botella, dura un minuto, no se va al morir y le sube el ataque 150 más 50 por cada nivel de skill. Es decir, si la tenemos al nivel 5 son 250 de ataque más 150, lo que nos daría 400 de ataque más adicionales a los que tenemos. Como este es un Cross para farmear, casi todo lo que matemos con el Catar correcto va a caer de un solo Sonic Blow. Por eso te voy a hablar de los 3 Catares básicos para farmear. Tengo el Catar de Hielo, es loteado con 3 Badon Card que le dan 20% más de daño a tipo Fuego. Tenemos el de Fuego, es loteado con 3 Cow Card que le da 20% de daño a tipo Tierra. Y el de Viento que tiene 3 Drain Lear Card que nos dan 20% más a Water. Este también lo puedes comprar con las medallas, vale muy barato. Y te da uno más de Dex, uno de Luke, uno de Strange. Da 70% más de daño hacia Demi Human y ignora la defensa de los Demi Human en un 20%. El otro punto a favor que tenemos es el Assassin Spirit. El Assassin Spirit nos duplica el daño del Sonic Blow y disminuye a la mitad su Delay. Así como también con el del Shield Boomerang que mencioné antes. Si no viste el video te lo dejo acá arriba a la derecha para que lo veas. Yo como apago el Healer ya tengo Link. Y como antes mencioné, acá no se va a poner azul mi personaje ni se va a oscurecer el mundo. Así que con darle Healer ya tengo Link. Voy a utilizar el Catar de Fuego. Me voy a dar un Enchant Deadly Potion. Y nos vamos a ir a Fields, Manuk Field 3. Vamos a buscar un Tatacho que esté lo más solo posible. Y le vamos a dar un Sonic Blow. 78,848. Acá como vemos hay otro, vamos por él. Otro, vamos por él. Y como ven de esa manera pueden con Fly Wings farmear hasta 10 Tatachos por cada Enchant Deadly Potion. Cada que terminas un Battleground te dan una Silver Coin. Hay una Coin Store en Go Zero con la que puedes comprar una caja de Poison Bottles. O si no, puedes hacerlo como yo a la vieja escuela. Que es con la skill Create Deadly Potion. Obviamente tendríamos que tener otro Cross o resetear los stats y subirnos Dex y Luke al máximo. Porque de eso depende nuestro Cross. Pero bueno, ese video lo haré luego. El de el Cross e de Pero. Como ven, con solamente matar 3 Tatachos ya nos salieron 2 Luna Calet. Así que es muy fácil hacerlo. Ahora, no acostumbro a hacer este tipo de farmeo. Porque la verdad no hay nada que farmear en ese mapa más que la Salamander Card. Pero también te puedo enseñar cómo matar casas de un Sonic Blow. Lo cual es un poco inútil. Pero lo que te quiero mostrar es el daño que puede llegar a ser un Cross. Obviamente me olvidé, tengo otro Assassin Rapcon. Pasan a Card. Y vamos a irnos a Thor Volcano 1. Con darle un Sonic a una casa moriremos instantáneamente por el Reflect. Pero solamente quiero mostrarte el daño que puede llegar a ser un Cross. Como ven, 89.000 de daño que le hicimos a una casa. Obviamente morimos por el Shield Reflect. Pero como mencioné anteriormente, quiero mostrarte el poder que tiene este PJ. Ahora, usaremos el Catar de Viento. Para lo que solamente necesitaremos Link. Por ende, que si piensas hacerte un Cross, puedes subir de esta manera. Sin utilizar Enchant Deadly Potion, te vas a Viadam 5. Y acá puedes ver que si tener Enchant Deadly Potion, puedes matar solamente con tener Link. Y tener el Catar de Viento con 3 Draenlear. Vamos a buscar un Merman. Sin tener Enchant Deadly Potion. Así de fácil. Esa es una manera con la cual puedes subir tu Cross cuando tiene apenas pocos niveles. Pero existen otras maneras también con las que puedes subir tu Cross. Puedes darte End of Holy. Con el NPC. Y una Holy Water. Y irte a Sphinx 4 y matar a Nubis con Enchant Deadly Potion. Que mueren de un solo Sonic. Por lo que en ese minuto puedes aprovechar y conseguir unos 5 o 6 a Nubis. Y matarlos de un solo Sonic a todos. Y bien chicos. Esta fue otra edición más de Ragna Play. Como les dije, es un Cross poco utilizado. Lo he llegado a ver cuando dan Mob que es de mucha HP en las quests diarias. He visto por ahí uno que otro Cross dando Sonics de hasta 100k, 90k, 80k. Puede cambiar el equipo. Pero yo quise darte la versión más económica posible para que lo puedas lograr. Si eres de esos que quieres hacerte un Cross para ir a matar en Battleground. Pero no tienes como subirlo. Muchas gracias por ver esta nueva edición de Ragna Play. Quiero que estés atento porque este fin de semana voy a hacer varios videos abriendo Cajas Crimson, jugando Roulette Coins y abriendo Ocas. Así que estate atento a los canales, suscríbete y dale un mega like. Y nos vemos en la próxima edición. Chao.